Arte, Señora de los Ángeles, Reina Soberana, Madre Celestial. Yo soy una lucha que ha puesto en mi subido, y en los cuerpos tú la tenés a su cantar. Luz de la mañana, María, lleno y pura, arte toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosas sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador. Salve el surco abierto, donde Dios se siembra, el niño por madre, Cristo el rector. Salve, escrava y reina, entre Nazarena, casa, paz y abrazo para el pecador. Luz de la mañana, María, lleno y pura, arde toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosas sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!